Estaría bueno volver a recordar porque vamos a ir recordándolo a medida que hace el programa nuestro hit de este viaje. Acuérdense señora que es me chupa la ra, me chupa la ra, me chupa la ra ya, 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 ya. No se repite el ya de raya sino que es el ya de ahora. Está muy bien pensado. Chupa la ra, me chupa la ra, me chupa la ra ya, 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 ya. Chapa la ra, me chupa la ra, me chupa la ra, me chupa la ra ya, 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 ya. No puedo, no puedo, no voy a llegar a la razón, no voy a llegar a la razón, no voy a llegar a la razón. Don't do that to me, don't do that to me, don't do that to me. Soy María, María, María. Vivir para siempre, quiero tomarme ese tren, tren. Ese tren, ese tren, ese tren. Stay in love, stay in love, stay in love, stay in love. Don't be true, don't be Dolores Trull, don't be true, don't be Dolores Trull. Eso es para la gente que se pasa por Dolores Trull y no. Y no lo sé. Don't be true, don't be Dolores Trull, don't be Dolores Trull. Don't do that to me, don't do that to me. Don't be true, don't be Dolores Trull. Entonces nos abrimos y volvemos a entrar. ¿Te acuerdas la canción? Nos vinimos hasta acá, la queríamos conocer. Don't be true, don't be Dolores Trull. De los creadores de Fanny Mandel. Don't be Dolores Trull. Dolores Trull. Bueno, entonces. Corrense que vamos a correr porque esto es artístico. Chichen Itza, aleluya Chichen Itza. No, porque es así, es no de Notre Dame. Ah, de Notre Dame. No. De no. De Starbucket. De Starbucket. Notre Dame. Notre Dame. Notre Dame. Ajá. Ajá. Listo. Chichen Itza. Chichen Itza. Aleluya. Chichen Itza. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aleluja! ¡Gracias! ¡Gracias!